Hola, soy Vince con Slash Ok, no, este es un video equivocado Lo siento, yo me llamo Anton y les vengo a presentar la historia de Raykiri 2000 Así que tomen sus palomitas, lo que tengan en la mano Si quieren vayan a ver qué pedo en el refrigerador A ver si está un mini roco mordido por su primo el moquiento No sé, pónganse bien y basta de gilipolleces No digas jaladas Cállate Bueno, comencemos Ok, no, va para otras cosas de su madre No mames, güey No mames, güey, qué pedo, güey ¿Qué estás viendo, güey? No, pinche hater, güey Diciendo que escarte tus videos, güey No mames Ya lo veo diciendo este cabrón comentando este video Ay, pinche, si estoy culero No mames, y quisiera que tuviera los huevos para grabar así un video, güey Porque no cualquiera, o sea Bueno, se verás, güey Kani Crash o Minecraft, güey No sé Bueno Ay, la neta, güey, que me ven así Por comentarios y si me dan más ganas de suscribir Bueno Hola, soy Vince con Slash Shot No Les vengo diciendo, Raykiri 2000 es Un ser alienígena De justiosa procedencia Con unos lentes Unos ojos rasgados Chichitas Y un montón de cosas La verdad, no sé cómo describirlo Ay, yo los conozco a los condenados Son en la misma prepa que yo Y el tonto que está hablando desde la secundaria conmigo Está retarugo el muchacho ¡Los odian todos! Y le sigo diciendo, Raykiri 2000 ya tiene del 2012 Tiene un chingo ya, ¿no? Pero al famoso se le ocurrió subir videos apenas No mames, o sea No mames, tenía 12 años No chicas, no me subí videos Ay, 12 años, pudiera subir videos de Minecraft, yo qué sé No mames, no Ni merga Güey, ahora has monetizado, güey, ahorita si eres como más chingón que el Vegeta, güey Te verás a Yu Yu así, güey Hola, papi rico Neta, en serio ¿Por qué? No subiste videos desde que tenías 12 años, güey Pudiste subir videos de... Yo no te doy, güey, te disfacos Bueno, requiere 2000, se llama Alex Tiene 15 años Estudia la cobalt, bueno, no los voy a decir porque esto es muy secreto, la verdad Y luego, o sea, lo quieren ir a violar, no sé Como ven, es un tipo normal, no es un robot, no es un bot No es un... bueno, es descendencia japonesa, aunque es mexicano el güey No estoy diciendo racismo ni nada Espero haber aclarado todos sus temas y todo esto No mames, güey Los haters, güey Ay, tus videos son caca, güey, no vale verga, pinche cabrón, no mames No mames, güey Y todavía pone... dos puntos, P, O, P, O, O Como si fuera el Facebook, pendejo, ni siquiera sale la mierda No mames, güey, o sea, los... Pinche, güey, ya lo... Pinche gente ya lo veo comentando Ay, pinche de todo culero No mames, güey, pinche gente pendeja, güey Tiene ríndese los ríndese, güey Me dicen el... No mames, si me acusaba de gordo y ese cabrón ya está más inflado que un... Puto Choco Crispy, güey Pinche sigue ahí en HD Bueno, este... No, yo soy Anthony Este güey, pues... Mi nombre es Alex Alex Y amiga, ven, 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 amiga La dueña del celular, reportate Ella es... Ay, es dinero, le doy un dinero Mi amiga, Frania, es... Ya nos llevamos un chingo de conocernos, pero... No sé... Cuatro años conociéndonos Pero neta que somos... Somos buenos amigos Y tú también llevamos pocos de conocernos Y no me acuerdo que... Y Chis César, eres grande Y pues... Que pasen por su canal Vamos a dejar el canal de César en la descripción Que es Animal City Que es un canal bien puerro, güey Neta, te vas a cagar de risa En HD, en 4K, 5K, 6K, me vale mal En Z O sea, ni pedo la calidad Pero va a estar chingón, o sea Y tú, ¿qué quieres? ¿Algo antes de despedirte? Pues esto va a ser un especial Y también muchas gracias por suscribirse Y pues... Sigamos dando más mantenimiento al canal Y pues compartan sus videos Bueno, yo soy el bufón de este güey Bueno, me verán o me oirán en el canal Pues seguido hasta que yo tenga mi canal No, no te creas, no Lo voy a dejar Yo la amo mucho Y bueno, mande Tú también seas guapa Espera Un gustazo Yo soy el tío Bueno, compadres Como para venir a una cuadra de mi casa grabando Pues, no sé, pero... Ni modo, ¿no? Así uno se divierte grabando Y bueno, ok Gané Gané Bueno, adiós compadres Cuidan Adiós Último, que te va a ganar Meter una madrita Ya sé, ya sé Bueno, ya sé Bueno, listos Una, dos, tres Empiecen Últimas palabras Último, que te va a ganar